Bueno Diego, buenas noches, gracias por darme el espacio en tu radio. Es un gusto que estés en Mar del Plata, para hacer una conjetura de lo que es copetín de tango, acá en Mar del Plata. Recién llegamos de venir del Consejo Deliberante de Mar del Plata, en General Pueyrredón, que nos dieron un reconocimiento a la trayectoria que tenemos acá en Mar del Plata, 13 años consecutivos. Así que para nosotros es un gusto enorme, estamos muy contentos. Brindando este espectáculo de tango, este género musical que tan bien nos hace quedar en todo el mundo y que en Mar del Plata dice presente, una vez más, otro verano más, durante 13 años consecutivos, con el Flaco García, con la conducción, ¿no? Sí, 13 años, copetín de tango, jueves, viernes y sábado en el Gran Hotel Mar del Plata, acá en Rivadavia, 2235, con el mejor elenco que tenemos de Buenos Aires. Juan Montalvo, Rosana Morán, Abel Córdoba, el Chino Hidalgo, Roberto Ayala, Rodolfo Lemo, Alberto Levan, y la animación de siempre el Flaco García. Es un conocido de Olmedo, Porcel, Minguito, es un referente de copetín de tango. Y ya llevamos 13 años consecutivos en Mar del Plata, 4 años en Tío Curcio, 4 años en el Teatro Olimpia y 5 años, este es el quinto año que estamos en el Hotel Mar del Plata. El Flaco querido que pasó por este micrófono, igual que Roberto Ayala, pero sería lindo también ir contando con la presencia de toda esta gente maravillosa que hace con tanto amor estos tangos, pero también la intención es que suenen tus tangos, Juan. Juan, ¿puede ser que presentes 3 o 4 del disco? Sí, sí, Diego, yo tengo 7 CDs, pero de los 7 hijos son 2 que me gustan más a mí, que tengo a mis viejos, se llama uno, y para que sepan cómo soy el otro, de los cuales tengo para que sepan cómo soy, que me quiten los bailados, no me escribas, muchos temas que se van de reo a romántico también, ¿no? Hay muchos, muchos temas, los elegimos junto con el Maestro Dragón y la verdad que hicimos un éxito bárbaro. ¿No vamos a Juan Montalvo de chico cuando empieza a descubrir la música? ¿Se acuerda cuándo empieza a descubrir el tango? Sí, a los 18 años, yo empecé a cantar en los concursos, en Lanús, en Monte Chingolo, en Villa Centenario, concursos de 18 años, 19 años, y después grabo el primer disco a los 20 años cuando fallece mi papá, fue un dolor muy grande, yo era muy joven, tenía 20 años, y ahí grabo un vals a mi padre, antiguo reloj de cobre, Tengo Miedo y Mano a Mano, un 45, antes era un disco de acetato, y ahí empecé el primer disco que grabé a los 20 años. Así que, bueno, después me retiré, estuvimos cantando hasta los 30 y pico, y después por problemas personales me retiré, del tango me retiré como 14 años. ¿Se retiró de lo que es cantar tango? Pero me imagino que en el auto, en casa, siempre con una música de fondo. Sí, pero tenía un rechazo medio total al tango, no quería escuchar tango. ¿Qué pasó? ¿Lo trabajó eso o dejó que se vaya solo? No, después se fue con el tiempo, porque yo era muy pibe, tenía 30 años, entonces tenía una etapa que cambiaba, y la noche no me hizo muy bien, y bueno, entonces preferí retirarme del tango. Y en esa época escucharía otra música, porque música en nuestras vidas hay siempre de fondo. Escuchaba boleros, no bien lo de que mucha gente dice Charlie García, Fito Páez, nunca los escuché, siempre boleros, Javier Solito, esa cosa, esa onda, ¿no? Pero fíjese que los rockeros también en estos últimos años están grabando sus tangos, este género que por ahí hubo como un prejuicio en algún momento, con los jóvenes en la década del 80, podríamos decir, pero que sin embargo la gente del rock se animó a grabar y empezó a respetar de una manera importantísima. Bueno, dijiste bien, se animó a grabar, se animó a grabar un tango, pero no es cuestión de animarse, es cuestión de dejar un sello. Porque si un cantor que vos decís, ¿cómo se llama este cantor? No sabés quién es, no sirve. Vos tenés que escuchar a un cantor y ya cuando estás escuchando, si este es Montalvo, o este es Rivero, o este es Julio Sosa, si vos no tenés ese sello, por más que cante tango, que grites arriba, grites abajo, no es así. Un rockero graba tango, porque aprende la letra y se pone a cantar tango, no es así. Por eso estamos, como estamos el género del tango, que las autoridades vigentes nos dan bolillas. Fijate que tiene todo un León Gieco, este es Víctor Heredia, y bueno, y todo, todo lo agente de ellos, pero no hay un solo tanguero. No digo que pongan a Juan Montalvo, ponen a Guillermito Fernández, Raúl Lavier, cualquiera, pero no le dan bolillas al tango. Entonces... ¿Dice que no hay espacios en los medios de comunicación, no hay espacio para el tango? Para nada. Lo que hacemos nosotros, hacemos todo pulmón. Y entonces te da cosa mal porque todo pulmón. Y nadie le da bolillas, las autoridades vigentes no dan bolillas al tango. Entonces es un problema muy grave. El otro día hicieron el sorsal de oro y lo ganó Espineta, un sorsal de oro, un sorsal que de tango lo gana un rockero. La verdad que es una vergüenza. Yo donde me dan un reportaje, aprovecho para decirle esto a las autoridades vigentes, que no nos dan el apoyo. Viene gente de China, Japón, Alemania a escuchar tango, y acá no le damos el mérito que merece. No está valorado el arte nuestro. Ellos ponen, como te dije recién, un montón de artistas que pagan en cultura y acá sin ir más lejos, a cuatro cuadras nos ponen artistas gratis. Un sábado, un viernes sábado. No se hace muy mal, no solamente a las funciones que brindan ustedes en competencia de tango, sino que todos los artistas se están quejando que han montado una producción, ¿no? Pero nosotros estamos acá luchando a la pulmón y te ponen un cacho castaña gratis, un palito ortega gratis, una montanera ahí gratis, acá cien mil personas ponen. Si en Mar del Plata no hay cien teatros. A mil personas por teatro, estropean la vida cien teatros. Pero bueno, poné a la gente gratis, que la gente vaya a un espectáculo gratis. Poné un lunes, un martes. Poné un viernes sábado cuando vos estás esperando para hacer una moneda que la gente hasta el Mar Platense sale un viernes y un sábado. Pero esto, yo le mandé notas a Scioli que revean este tema, ¿no? ¿Y hubo respuesta? No, para nada. Hace dos años le estoy mandando notas y no tiene respuesta. Me pasaron con un brazo derecho de él y tampoco me dio bolilla. Lo que pasa es que por ahí, bueno, vienen auspiciados, ¿no? Por la provincia y en este año electoral... Vienen auspiciados por el gobierno. Es lógico, así cualquiera mete cien mil personas. Nosotros, por meter cien personas, nos cuesta un sudor. Y ellos meten cien mil personas, todo gratis. ¿Entendés? Pero no le dan cabida al tango. Eso es lo que es. Ahí en el escenario no hay tango, bueno, salvo Cacho Castaña, ¿no? Que se ha animado en los últimos años a hacer tango. Es el único. Pero Cacho Castaña no hace tango. Hace lo de él que está muy bien. Está muy bien lo de Cacho. Pero no es tango. El tango es un Abel Corda, Roberto Ayala, un Chino Hidalgo, un Juan Montalvo, un Rosana Morán. Eso es tango. Para nosotros. Pero voy a decir, un rockero hace tango. Y sí, hace tango, pero nada más. A lo mejor hay que tomarlo como un homenaje, ¿no? Probablemente lo que quieren hacer ellos. Porque he hablado con muchos rockeros y respetan mucho al tango y hay muchísimos que no se animan tampoco a incursionar en este mundo. ¿Qué pasa? Que el tango, no es fácil interpretar un tango. Uno lo puede cantar, uno lo puede decir, pero de ahí a que llegue, yo no veo un Fitopay cantando un tango, un Chale García cantando un tango. Con el respeto que se merecen ellos, con lo que hacen ellos, estará bien para su género. Pero no te metás con esto que no tiene nada que ver. Me parece una falta de respeto al tango, lo que yo siento, ¿no? Uno que es tanguero, vos querés ver un tanguero, un tipo que se desviva por el tango. Pero no, que aprendo la letra y se va a cantar, no es así. Esto lleva años, años, noche y mucho lío de noche. ¿Ha viajado por el mundo? Sí, sí, mucho. Bueno, usted habrá visto lo que es el tango fuera de la Argentina. Juro, en Italia, en Alemania, en Alemania, dejemos para ir, los chinos, los japoneses. Yo trabajé años en Homero Mansi y descantaba a los chinos, a los alemanes, en Homero Mansi. Y acá no lo dan bolillas. Cosa que te desgrana un poco. Te desgrana un poco. ¿Tenemos un tango por Juan Montalvo en esta parte final y en cada letra con su tema? Dale, pasá para que sepan cómo soy, porque eso refleja un poco la vida de cada uno. Eh, Diego, te agradezco mucho el reportaje más hecho y gracias por el apoyo al tango. Chau, Saluda a la gente, a tu audiencia. Tú es cada loco con su tema. Cada loco con su tema, claro, eso es. Tu tema es el tango. Dale, querido, gracias, gracias a Diego por convocarme. Chau, Juan. Chau, hasta la próxima. Chau, 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 ¿Quieres ir a la parte de frente? Si quieres ir a la parte de la mitad. La parte de la mitad.